Conoces a personas que hoy dicen una cosa y mañana otra, un día te saludan, otro día te ignoran. La ciencia médica les dice bipolares, Dios les dice gente inestable. La Biblia dice el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Eso es lo grave, que si eres inconstante en una cosa, lo serás en la otra. Si no puedes sostener una dieta, tampoco podrás sostener una empresa. Porque estarás acostumbrado a dejarlo todo por la mitad y el resultado será, nunca llegarás a nada. A Dios le desagrada tanto la gente inestable que le envió un mensaje a la iglesia de la odisea diciendo Ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca. Como quien dice, a Dios le da asco a la gente que no está ni aquí ni allá. Un pie en la iglesia, otro en el mundo. Aprende a ser firme en tus decisiones, que tú sí seas sí y tú no seas no. Hacen falta gente de convicciones firmes, que no se dejen mover por cualquier brisita, que no sean tan cambiantes e indecisos y que no vendan su verdad por estar bien con todo el mundo. Nadie puede servir a dos jefes, o me amas o me odias, o estás con Dios o con el diablo. Sea lo que sea, decidete y sé firme. Al fin y al cabo, nadie te está obligando. En mi país dicen, o te peinas o te haces rolos. Una de dos.